Seré un plato de todo tu sorprendimiento, mañanita No me vaya de esta tierra, la fiesta continuará bien No me vaya de este mundo, la fiesta no acabará No me vaya de esta tierra, la fiesta no acabará Santos eres el Cielo, cuando la fiesta no acabará No me vaya de este mundo, la fiesta continuará ¡Ven a salir al tomoche en este lugar! Annegría cantaré, con mucho gozo te adoraré Mi recompensa ya estará porque mi Dios te podrá Allá está nuestra recompensa Recompensa ya estará porque mi Dios me logrará ¡Sí, Señor! Alegría cantaré con grande gusto te amaré ¡Gózate, gózate, gózate! Allá cantaré con grande gusto te amaré ¡Sí, Señor! Recompensa ya estará porque mi Dios me logrará Allá te logrará el Señor Recompensa ya estará porque el Señor me logrará ¡Aleluya, gloria! Cuando me vaya de esta tierra tu nadie me continuará Para esta fiesta continuará yo en los cielos Cuando me vaya de esta tierra tu nadie me acabará Esa lágrima que va derramando El Señor lo va a bendecir grandemente Este corazón constricto y humillado que estás poniendo delante del Señor El Señor te va a levantar El Señor te va a ungir con su presencia El Señor va a restaurar tu familia El Señor va a levantar tu familia en el nombre del Señor Hermano Alexandro, nunca te rindas No te rindas, no te rindas, no te rindas Y oye, pa' la palma que suena a las dos Y no te rindas, no te rindas, no te rindas Y no te rindas, no te rindas, no te rindas ¡Muchas gracias, papá! ¡Muchas gracias, papá! Acuérdate, Señor, de este hombre pecado. Acuérdate de mí, Señor, acuérdate, Señor, de este hombre pecado. En lo poco, en lo nada, pero siempre te serví. En lo poco, en lo nada, pero siempre te serví. Acuérdate, Señor, acuérdate de mí, Padre, no te olvides. Acuérdate, Señor, de este hombre pecado. En lo poco, en lo nada, pero siempre te serví. En lo tanto, en lo nada, pero siempre te serví. Acuérdate, Señor, de este hombre pecado. Pídelo, perdóname, Señor. Pídelo, perdóname, Señor. Ahora vengo a ti, humillado, mi Señor. Pérdete, suplicarte, perdóname, Señor. Ahí te abraza el Señor. Ahí te restaura el Señor. Ahí empieza a tocar tu vida. Ahí empieza a restaurarte en el nombre de Jesús. Ahí está tocando tu vida en el nombre de Jesús. Ahí está tocando tu vida en el nombre de Jesús. Ahí está tocando tu vida en el nombre de Jesús Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús Nazaret. Que hasta las ates derrumpen esas cadenas de ataduras. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Echamos fuera toda violencia. Echamos fuera todo cansancio. Echamos fuera todos problemas. En el nombre de Jesús. Y restaura esta vida, Padre. En el nombre de Jesús. Restaura tu iglesia, Padre. Restaura tus hijos, Señor. Porque tú eres grande, amado Dios. Porque tú has prometido, Señor, estar en todo lugar con tus hijos. Hoy bendigo estas vidas, Padre. Hoy bendigo, Señor. Que vida entera tuya es tu vida. Nuestra vida está en las manos, Señor. Yo bendigo, Señor, lo que tú quieres. Haz de mí lo que tú quieres, dile. Mi vida entera tuya es, Padre. Yo bendigo, Señor, lo que tú quieres. Animales a ustedes, hermanos. Seguir adelante. Mi vida entera tuya es, Padre. Mí, 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 Mí. No te rindas. No te puedes rendir. Seguir adelante. Levántate, hermanos. Levántate de donde has caído. Seguir adelante. Mi vida entera tuya es, Padre. Sí, Señor Cante en mí, oh mi Dios Lo que te quiero Gracias, Señor, por eso Entrégale tu vida al Señor, hermanos Porque él es dueño de tu vida Con esta alabanza también, hermanos Que tengamos una tarde Que se va morando por este misericordioso Y nos pasamos a otro Que le dé la alabanza Aleluya, gloria Yo he cumplido todo un momento con ustedes Y nos pasamos a otro Amén, amén Amén Gloria, Dios Decimos todo Mi vida en plena tuya es Padre mío Dile, dile Si a mí, oh mi Dios Lo que tú quieres Donde yo vaya tú nunca me dejes Dile Mi vida en plena tuya es Padre mío Ya de mí, oh mi Dios Lo que tú quieres Siempre caminemos Puesto a mirar en el amor de la vida Seremos criticados Seremos muchas veces murmurados Muchas veces seremos despreciados por la propia familia Muchas veces no he sido criticado cuando ha reconocido el Señor en tu vida Tu familia te ha dado la espalda Pero el Señor no te ha dado la espalda El Señor te dice que hoy estoy contigo Yo te voy a levantar Tu familia un día estará sirviéndome Vamos a hacer una palabra más hermano Amén Amén Gloria a Dios Tal vez Muchos te dijeron que no puedes Que tú no sirves Te lo puedes mentir hermano Porque todos vemos en Cristo que nos fortalece Amén Aleluya Tu calabaza dice así Si muchos dicen que no puedo Que equivocados están Escucha hermano Alexander Si muchos dicen que no puedo Si te han dicho que no puedes Que equivocados están ¿Por qué? Si muchos dicen que no puedo Que equivocados están Todo lo puedo Todo lo puedo Que me fortalece Todo lo puedo Que me fortalece Muchas gracias hermano Todo lo puedo Que me fortalece Todo lo puedo Que me fortalece Adoraré Si muchos dicen que no puedo Que equivocados están Demuéstrale que tú eres un valiente Si muchos dicen que no puedo Que equivocados están Porque vuestro Dios está con vosotros Porque vuestro Dios está con vosotros Todo lo puedo Que me fortalece Que me fortalece Todo lo puedo Que me fortalece Todo lo puedo Que me fortalece Apartados de ti Nada podemos hacer Salud Venceremos a las pruebas Ayunando Venando Con Cristo Ganaremos la batalla Y orando Venceremos las pruebas Y hoy es el Dios Cansando Cansando Venceremos a las pruebas Escucha el mensaje Venando Con Cristo Ganaremos la batalla Porque vuestro Dios está con vosotros Todo lo es posible Aunque el mundo te critique Aunque el vecino te diga Que tú eres un cobarde Porque has caído Levántate en el nombre del Señor Tú no estás solo Tus hermanos están orando por ti Este camino no será fácil Todo lo puedo Que me fortalece 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 Si señor También saludamos A todos los producciones Para el apoyo también hermanos Muchas gracias Que me fortalece Que me fortalece Que me fortalece Y oro en la palma Que se ha levantado Cansando Venceremos a las pruebas Caminando Con Cristo Ganaremos la batalla Esta batalla está asegurada Cansando Cansando Venceremos a las pruebas Derrotamos Derrotamos al enemigo En el nombre de Jesús Con Cristo Ganaremos la batalla Todas pruebas En el nombre de Jesús Cansando 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 Venceremos a las pruebas Vamos a generar esta batalla Donde de Dios Aleluya Aleluya Adore el Padre Adore el Padre Adore el Padre Adore el Padre Cansando 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 Con Cristo En el camino de la paz Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Solo te quiero Señor Unimos a todos Cada paso queremos paz En tus manos encargamos muchas vidas En tus manos encargamos muchas vidas Señor Júrgale la vida de tu cielo En este lugar Señor Júrgale la vida de tu cielo En este lugar Señor Cantando, cantando Dale las fuerzas siempre para Caminando, con triso Ganaremos su abajal Aleluya Cantando, cantando No seremos nada de ver Sí Señor ¡Ganaremos nada de ver! ¿Quién se podrá oponer a la presencia de Dios? No seremos nada de ver ¡Oh Santo! ¡No eres tu Cristo! No seremos nada de ver ¡Santo, santo, 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 santo! Dale a esos aplausos Dale a esos aplausos Que se rompa esa escadera de ataduras Que se rompa, que se rompa esa presencia Que se rompa esa espera que te has pasado Esa enfermedad que te has pasado en la setera Esa enfermedad que te has ceñido ¡No es porque Dios se ha olvidado de ti! ¡No es porque Dios se ha olvidado de ti! ¡El Señor quiere restaurarte! ¡El Señor quiere levantarte! ¡El Señor quiere ungirte con su presencia! ¡Búscale a la medianoche! ¡Búscale, búscale, búscale! ¡Búscale y llénate de él! ¡Llénate de él! ¡Y él te va a llenar! ¡Él te va a ungir! ¡Él te va a enseñar cosas grandes! ¡Santo eres tú, salamante! ¡Oh, mi Dios, tu palabra, dice el Señor! ¡Llénate de mí, salamante!